En el cruce de Guatalla, ella ya estaba llorando, en el cruce de Guatalla, ella ya estaba solita. En el cruce de Guatalla, ella ya estaba llorando, en el cruce de Guatalla, ella ya estaba llorando, en el cruce de Guatalla. En el cruce de Guatalla, ella ya estaba llorando, en el cruce de Guatalla, ella ya estaba llorando, en el cruce de Guatalla. En el cruce de Guatalla, ella ya estaba llorando, en el cruce de Guatalla. ¡Viva! 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 ¡Viva!